No, no creo que sea ese Míralo, no, va, 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 va Ya vaya bien, ya va bastante Ya vino y se volvió ahí No diga eso Eso, no diga eso, tío Mentira, mentira, es broma, mentira Mentira y ve, ya tranquilo, es broma Me asusta Me asusta Creemos que uno de esos dos es Este es el chiquitico Este es el que dio la vuelta A las 5 y 55 Vamos a ver Es un avión de avianca Para que la vea Para que la vea Para que la vea que está ahí de acá No, yo era completamente grande No, yo era completamente grande Veo Miren, miren, miren Miren, miren Ah, pues dice, güey, porque sé que sí tiene que... ¡Hasta una avioneta! ¡Hasta una avioneta! ¡Hasta una avioneta! Es ese, amor, es ese, es ese Es ese Yo creo que sí es ese Sí, sí, lo es Sí, lo es, sí, lo es 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 Mami, me asusta ¿Por qué? Estoy burlada de mi hija Ay, mi chiquito Me la mandó en un avión de esos para que no juega Ay, yo feliz, mami Mira, la barriga le está sufriendo La labiona Usted Papi, ¿usted por qué están lindos? Sí 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 Mira, lo confirmo Mami, 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 mire Usted es muy humilde, papi Yo creo que sí es, mami Aquí están mis tres habichuchitos esperando el cucho ¡Emil, corre para acá! Me asustó Mi tía va a tomar una A pedir ¿Cómo se dice? Un candelazo Aquí estamos todos esperando el recio Ay, Dios mío Mi tía está más nerviosa que yo Venga, mami, mire a ver, mire a ver cuánto más está ahí Creemos que ese que viene allá, ese es Vámonos Ahí sí, cuidamos Ahí sí quedamos, pero felices Ahí sí quedábamos trepados en esa malla ¿Cómo, Emil? ¿Cómo, Emil? ¿Cómo? ¿Emil? ¿Cómo? Que ya casi viene Ya casi viene ¿Es ese, Emil? Sí, es ese El jefe No sé si va a volver a avisar No El blanco trapo de acá Mira, mire, mire Ahí se lesó ¿Qué era? ¿Losiana, Luciana? Ahí sí Acá ¿Tienes tu papá o no? ¡Ama, que al papel! No, señor No se vaya a maluquear No se vaya a maluquear, ¿cómo anda, Marjorie? No, yo me voy a maluquear más, sí Ay, cómo la mira No, no, no Tranquilos, tranquilos Voy a llorar poquito Dice, Emil, voy a llorar poquito Ay, qué maluque Acá Mírenlo, llérenlo, llérenlo Mírenlo Mírenlo, mírenlo Ay, qué maluque Ay, bien Emil dice que va a llorar poquito Nada más Yo creo que Embré tiene el corazón así, vea Boom, 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 boom Oh, my God Yo tendría el corazón a Emil Oh, my God No, 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 no No, 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 no Menos mal no me vienen tacones, vea Miren esto Ay, Dios mío No Que la hayan hecho quitar Oh, my God Oh, my God Ay, allá no está Los veos Yo creo que Embré está que le explota de corazón Yo creo que sale volando a ese adiós Yo creo que sale volando a ese adiós Mami, fue a mirar la malla No mueva la malla No, 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 eso Vale, pero por toda la atrás Sí, yo creo Sí, yo creo Por las buenas amigas Emil, mire, puedes saber dónde viene el papá Ah, sí Y el bolso, mami Las bolsitas y los globos No, 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 mira el bomba Este bolso No, no, no Este bolso ¿Esa bolsa? No, no, vean No, no, ya vienen a la carrera Vean atrás Tía, está su bolso, tía Sí No ponenla abierta Ah, yo creo que es ese Yo creo que es ese No, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, ya Aquí estamos yendo Aquí estamos yendo todos A recoger al... Tres pendientes Eso es Yo también Mucho, ma Los de las maletas grandes, ¿no? Ya están saliendo los de las maletas más grandes Porque no se quita Puede ponerse mal ahora Ya está saliendo los de las maletas más grandes No! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Mera, mamá! ¡No!